...por la intervención de Horacio, porque Horacio me hizo pensar durante toda su exposición, me parece que ha sido importantísimo su aporte al debate, y bueno, trataré de no repetir las cosas que él dijo, pero lo primero es el tema de la leyenda, de la leyenda, del mito, no porque sean lo mismo, sino porque tienen cierta afinidad, sobre todo desde la perspectiva de la política. No hay política sin mitos, el peronismo creó una leyenda y nosotros vivimos después de las virtudes y de las carencias de esa leyenda. Es decir, sin esa leyenda hubiera sido imposible la resistencia peronista, sin esa leyenda hubiera sido imposible la lucha de 18 años y la vuelta de la democracia en el 73 y todo lo que significó. Una leyenda que no es la leyenda del peronismo, es la leyenda que tuvo al peronismo como protagonista central, pero para construir esa leyenda el peronismo tuvo que trascender al peronismo. Es decir, los peronistas sectarios que atacaban a la izquierda o que gobernaban los sindicatos como si fueran con métodos policiales, esos no crearon ninguna leyenda. La leyenda la creó la lucha del pueblo, la movilización del pueblo, que en su gran mayoría era peronista y con su lucha creó una leyenda que, como decía, trascendió al peronismo, que fue la leyenda del pueblo argentino en la resistencia. Y el kirchnerismo, es más difícil porque estamos más cerca para verlo, que también creó una leyenda. De alguna manera recreó una leyenda porque después de los 90 ya no había espacio para leyendas, ni para mitos, ni para nada que fuera, que convocara lo mejor que tiene la gente. Pero el kirchnerismo demostró que se podía volver a hacer política, que se podía volver a pensar en objetivos trascendentes, que se podía volver a pensar en reformas profundas, que se podía volver a pensar en la vigencia de los derechos humanos. Y todo eso también trascendió al kirchnerismo, o trascendió al peronismo inicial. Kirchner viene con el partido justicialista y se formó un movimiento político que es un movimiento muy importante, muy amplio en sus componentes, aunque, como decía Bernetti, siga teniendo al peronismo, después vamos a hablar de eso, como su núcleo central. Pero de alguna manera también, así como aquella primera leyenda, tenía el riesgo del sectarismo, de ignorar a los otros, de creer a partir de esa mística que necesariamente hay que generar para tener un compromiso político fuerte, los riesgos de no ver al otro, por utilizar la terminología que estamos usando ahora, son muy grandes. Y Horacio destacó una cosa que me parece que es importantísimo, que es el tema de la unidad nacional. No hay ninguna posibilidad de llevar adelante un proceso de transformación profunda en una sociedad si no es a partir de esta convocatoria de la unidad nacional. En otra época, yo por lo menos, pero me imagino que muchos no pensábamos exactamente así, porque pensábamos más en términos de una revolución clasista y estábamos tal vez demasiado convencidos, además de nuestras propias ideas, y nos parecía que era imposible pensar en una convocatoria que de alguna manera tenía que llegar a gente que estaba muy lejos. Horacio dijo, perdóname que te cite de esta forma recurrente, pero lo adopté un poco como guión de mi exposición, Horacio dijo también algo muy importante, hay que entender la razón del otro. Es decir, Gramsci, no sé si lo dijo pensando en Gramsci, pero Gramsci lo decía de una manera muy parecida, hay que comprender la parte de razón que el otro tiene. Las discusiones no se hacen entre uno que tiene toda la razón y otro que está en el error absoluto. Sería imposible hasta conversar, lo digo discutir. Entonces, para ir profundizando nuestra visión, nuestra concepción, para ir convocando más gente, nosotros tenemos que entender que no es por capricho que existe una tradición en la Argentina que reacciona con mucha fuerza a veces frente al lenguaje, a los discursos, a las prácticas del movimiento popular. Eso no quiere decir que le demos la razón. Mucho menos ahora que nunca le vamos a dar la razón cuando frente a lo que está pasando en Venezuela, el llamado republicanismo argentino reacciona preocupándose por los manifestantes que en Venezuela serían reprimidos por el gobierno cuando no hay ninguna claridad respecto a cómo se han desarrollado las cosas y se olvida del tema central. Ahí hay un gobierno elegido hace menos de un año y hay una oposición que está convocando al alzamiento contra ese gobierno. No, bastaría ese solo dato principal para que todo aquel que se reclame de la república o de la democracia tuviera que estar, que condenar esa actitud política. Lo cito esto porque viene al caso lo de Venezuela y de paso digo que apoyo el pronunciamiento que propuso un compañero, pero además porque muestra que efectivamente tenemos muchas razones para condenar a los que no están con nosotros, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que hacer política hoy en la Argentina significa buscar los caminos para ampliar nuestro espacio, encontrar nuevas formas de diálogo que se han cortado. El otro día, no voy a dar los nombres, pero en una reunión de este espacio se mencionó la posibilidad de llamar a dos compañeros que hace meses a nadie se nos hubiera ocurrido que podían ser convocados para discutir con carta abierta. Son gente que escribió en Página 12 planteando la importancia de avanzar en algunas medidas como las que planteaba el gobierno o se planteaba en torno al gobierno como por ejemplo la comercialización de granos, pero que sigue teniendo críticas muy profundas respecto al gobierno y en muchos casos pienso muy injustificadas. Sin embargo, ¿por qué señalo esto? Porque vimos que este es un momento para tratar de juntar a todos los que coincidan en la necesidad de avanzar en un determinado camino aunque tengamos que aguantarnos que vamos a tener que estar juntos lo cual no implica integrarlos a nada sino simplemente de discutir con compañeros que no comparten todo nuestro problema. Toda esta discusión también, viéndola desde otra perspectiva, tiene que ver con lo que decía Jorge Bernetti. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar esta coyuntura si nos aislamos de lo que es la base fundamental de este gobierno que es el peronismo? Yo creo que, así planteado, es difícil no estar de acuerdo pero me parece que hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, así como el Partido Justicialista va a ser seguramente la fuerza política central en el armado electoral en el que participe el kirchnerismo. Así como es cierto que la gran mayoría de las autoridades que constituyen este gobierno el presidente, gobernadores, etc. son del Partido Justicialista también es cierto que todo lo que de importante, de trascendente, de característico, de perdurable, de interesante, de atractivo, de convocante ha hecho el kirchnerismo en estos diez años no tuvo el sello del Partido Justicialista. Y esto tenemos que recordarlo porque me parece que la discusión en estos años o en estos meses que se vienen va a ser la discusión de quienes por un lado planteen acá tenemos que recomponer al peronismo, que date al peronismo una centralidad que no ha tenido en estos últimos años. Y quienes digan nosotros queremos la profundización del proceso kirchnerista. Nosotros queremos más kirchnerismo. y cuando decimos que queremos más kirchnerismo no negamos que en la política como en la economía también hay ciclos, también hay momentos distintos, también hay situaciones en las que no es fácil seguir avanzando al mismo ritmo. También se hacen cosas que no nos gustan como esta última devaluación y sin embargo nosotros no hacemos como algunos sectores de izquierda que dicen el kirchnerismo se terminó. antes tampoco eran kirchneristas pero ahora parece que aceptaran que hasta el momento de la devaluación sí, este era un gobierno popular y ahora que hizo la devaluación ya no es más un gobierno popular. Entonces pero a pesar de todo eso y de la dificultad que puede implicar en una coyuntura como esta pensar cómo se avanza en la profundización tenemos claro que no se trata de volver atrás del 2003 se trata de seguir avanzando en el camino que plantea la última carta y todas las anteriores. Y en estos días este dirigente del partido judicialista gobernador de la provincia que suena como candidato ha dicho con todas las letras lo que alguna vez nosotros aquí nos atrevimos varios a señalar que era el proyecto encubierto que era lo que se venía por atrás ¿no? Primero se empezó a decir kirchnerismo sí continuidad pero con algunas diferencias después se fueron aceptando las diferencias no siempre con discursos más de una vez con gestos que son tan importantes como los discursos y ahora dijo ni liberalismo ni populismo entonces todos sabemos lo que eso significa el liberalismo es un concepto que no tiene una interpretación unívoca por cierto pero en la historia argentina cuando se habla del liberalismo se habla del liberalismo conservador y se habla de lo que en términos económicos en las últimas décadas llamamos neoliberalismo y populismo también es un concepto difícil de aprender de una manera unívoca pero los últimos años Ernesto Lascuelo contribuyó bastante a darle más difusión y al mismo tiempo a rehabilitarlo en el mundo de la academia y de la política pero ¿para qué vamos a hacer esta exploración sobre el sentido de los conceptos si lo que dijo Daniel Scioli fue simplemente ni menemismo ni kirchnerismo eso es lo que está planteado y eso es lo que nosotros tenemos que discutir porque aquí no hay un movimiento histórico que trasciende todas las instancias que vuelve a ser siempre igual a sí mismo y que cuando se gira mucho a la derecha aplica un correctivo y vuelve al ancho cauce del centro y cuando se va mucho a la izquierda o a la centro izquierda como en estos últimos 10 años vuelve otra vez ese es el discurso de quienes hoy quieren garantizar que se produzca una recomposición del partido justicialista los mismos que dicen que Massa puede volver a una interna del partido justicialista y nosotros yo creo que por suerte no nos toca acá elegir los candidatos ni resolver las cosas más prácticas más complicadas digamos pero creo que tenemos claro que estamos buscando otra cosa y que cuando criticamos como lo señaló con mucha sutileza pero con mucha profundidad Horacio cuando criticamos formas de discurso actitudes sectarias no lo estamos haciendo para decir bueno vamos a a borrar el trazo que hemos marcado en estos años si muy contrario para decir queremos estar en condiciones de poder convocar otra vez a la unidad nacional queremos otra vez poder convertirnos en mayoría queremos ampliar el diálogo con todos los sectores de la sociedad pero el diálogo desde nuestras ideas desde nuestro proyecto no desde el de nosotros y entonces para esto yo creo que nosotros tenemos un rol fundamental porque decía no vamos a elegir los candidatos es cierto pero podemos contribuir y esto lo digo como si fuera una originalidad nos hemos cansado todos de decirlo podemos contribuir a gestar el consenso social el programa el conjunto de ideas y de propuestas que traduzca en términos políticos hoy lo que significa esta aspiración de continuidad del kirchnerismo y entonces cuando nos ven a decir no sé quién lo va a decir pero supongamos no hay más remedio que apoyar a fulano porque si no va a ganar mengano y siempre hay uno más malo que mengano todavía que nos podría llevar a votarlo a mengano en ese momento nosotros vamos a decir pero este candidato se compromete con estas ideas este candidato que nunca habló del sentido de la integración latinoamericana que nunca criticó las relaciones carnales con los Estados Unidos que nunca habló de la política de derechos humanos este candidato garantiza la continuidad entonces esta me parece que es nuestra tarea y creo que eso supone también como decía Jaime una mirada a la ciudad porque nosotros vivimos en esta ciudad y cuando hablamos entonces de traducir la política en términos concretos tenemos que pensar en propuestas para la ciudad yo no voy a entender sobre esto porque sería alargar mucho mi discurso y porque él lo hizo muy bien pero me parece que hay que explicarle a todos los kirchneristas de Buenos Aires hasta los que ocupan los niveles de representatividad más elevados que hacer política de la ciudad no es simplemente representar al gobierno de la ciudad de la nación quiere decir identificarse con los intereses del pueblo de Buenos Aires ganar representatividad política en la ciudad de Buenos Aires y estar presente aun cuando no tengamos a veces la posibilidad de predominar en una coyuntura pero por lo menos servir como testigos como denunciantes como críticos de las cosas que está haciendo Mauricio Macri decía Jaime la política el kirchnerismo está ausente y los que ocupan ese espacio son los movimientos sociales yo no tengo miedo él tampoco ya sé que crezcan los movimientos sociales en buena hora porque si alguna vez nos toca el gobierno de la ciudad de Buenos Aires vamos a poder avanzar mucho más si nos encontramos con movimientos sociales fuertes y compenetrados por una reforma profunda de la ciudad de Buenos Aires pero lo que es dramático es que no es la política la que se ausenta se ausenta el kirchnerismo y hay otra política que va ocupando ese espacio entonces esto me parece que es una situación dramática que debemos incorporar con más fuerza de aquí en adelante en nuestros debates porque imaginemos que si nosotros pensamos este consenso este acuerdo de ideas y de sectores que nos tienen que servir para pensar en la continuidad después del 2015 parte fundamental de ese proceso tiene que ser la propuesta para la ciudad de Buenos Aires para ir terminando Horacio decía yo vengo acá tal vez una broma para reencontrar el entusiasmo y yo cuando lo escuché me preguntaba ¿por qué estamos entusiasmados? porque la verdad es que yo también he sido entusiasmado y encontraba dos explicaciones ¿no? la primera la que no quiero creer porque somos tan este voluntaristas voluntaristas tan limitados de entendimiento que no nos damos cuenta que estamos viviendo una coyuntura grave como la que planteamos y la segunda que es la que a mí más me gusta es porque nos damos cuenta que la coyuntura es grave pero además como nosotros nos hemos formado en la política en la lucha en la militancia nos sentimos más convocados cuando las coyunturas son graves y sobre todo porque creo que vamos entendiendo cuál es el camino que podemos seguir en este proceso yo creo que las últimas asambleas de carta abierta han sido particularmente buenas excluyo mis intervenciones obviamente pero hablaron varios y yo me preguntaba ¿por qué en este momento este momento de duda de cuestionamiento de incertidumbre ¿por qué son mejores las asambleas? y bueno porque no hay nada más fácil que aplaudir por supuesto que es bueno y a mí me gusta en general aplaudir pero no hay nada más fácil que aplaudir cuando la situación se pone más difícil nos vemos obligados a reflexionar más a ser más serios y me parece que eso es lo que está pasando y yo creo que no nos está pasando solo a nosotros porque en estas últimas semanas hubo un movimiento muy interesante en primer lugar hubo reuniones en las que carta abierta tuvo un rol relativamente importante convocadas en algún caso por el diputado del recalde Aldo Ferrer de algún modo Horacio también que salió algo de esto en Página 12 hubo también reuniones convocadas por la CTA fundamentalmente con sectores empresarios y sindicales y en todas esas reuniones como en otras convocatorias políticas que hicimos como en la convocatoria se refirió también Jorge Bernetti había un señalamiento de la urgencia de actuar en esta coyuntura y esa urgencia tiene que ver por un lado por la necesidad de apoyar al gobierno en esta circunstancia en esta política de precios cuidados que se plantea con una claridad con una transparencia en el discurso con una racionalidad que nos hubiera gustado ver siempre en el discurso económico de este gobierno y una política que creo que está obteniendo resultados y cuando me refiero a los resultados no digo que va a ser un éxito porque todos sabemos lo difícil que es efectivamente controlar los precios acá se ha explicado más de una vez todos los recursos que tienen las grandes empresas concentradas los formadores de precios para violar estas políticas pero digo que vamos bien porque me parece que mucha gente en la población ha empezado a entender algo que es obvio pero que no parecía tan obvio que no es el gobierno el que aumenta los precios que los precios los aumentan las grandes empresas y si esto es así y si nosotros contribuimos a que esto se vaya entendiendo me parece que estamos en un camino político muy provechoso porque más allá del resultado en el terreno económico que obviamente sería muy importante que fuera exitoso creo que tenemos que romper esta situación de que grandes sectores medios de la ciudad de Buenos Aires y del país reprochan al gobierno hasta por la lluvia acá hay que mostrar quienes son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo en la sociedad y entonces creo que esa es una primer tarea que estamos haciendo de muchas maneras y hay también otra tarea que está planteada en la carta que es esta coyuntura es fundamental nos movilizamos en torno al acuerdo de precios y a todas las medidas del gobierno hoy pero apuntamos más allá porque sabemos que en última instancia la posibilidad de volver a avanzar en condiciones de avanzar en la política económica y en nuestros objetivos más trascendentes tiene que ver con medidas como la del control del comercio exterior que plantea la carta 15 entonces en lo inmediato en la coyuntura aunque estos acuerdos no digan todo lo que nosotros queremos decir y dice la carta y marcando la necesidad de seguir profundizando y de seguir convocando a otros yo creo que carta abierta puede jugar en este momento un rol importantísimo y me parece que los interrogantes que se planteaban en la exposición de Horacio ni las voy a contestar yo ahora ni las vamos a contestar en muchos días porque son eternos como diría Borges ¿no? pero de alguna manera era volver a pensar en esas cosas escuchar discursos como el que hemos escuchado me parece que es un ejercicio político e intelectual muy necesario para reflexionar para no tener miedo por ver todas las carencias que tenemos todo lo que hay que cambiar todo lo que no se ha hecho en materia económica todo lo que tenemos que modificar de nuestro discurso y de nuestra actitud eso no implica decir que no hemos hecho nada hemos hecho muchísimo hemos protagonizado la transformación más importante de la Argentina contemporánea pero tenemos que seguir avanzando y para seguir avanzando hay que saber mirarse al espejo sin temores y corregir todo lo que hay que corregir gracias gracias Eduardo Claudio aplausos aplausos aplausos